¿Qué tal mi gente? ¿Cómo andan? Yo soy Talent y bienvenidos a un nuevo video y convoy de Forza Horizon 4 Ya iba a decir 5 men, porque el hype está más tremendo que nunca gente Acaban de sacar, como lo saben en el video anterior, el Bull, el coche que va a ser el auto referente mexicano en Forza Horizon 5 Y para esto vamos a tener un convoy con pura skin mexicana Así que ¿por qué no vamos con las épicas y nos acompañan a este convoy? Gracias por ver el video ¿Cómo lo hizo gente? ¿Cómo lo hizo? Por cierto, espero hayan disfrutado las épicas Mau en este momento no pudo editar, tiene ahí unos problemitas, esperemos se la arreglen pronto Pero no hay problema, porque dije ok, ok, voy a volver a editar yo el video, no te preocupes don Mau Entonces, amigos, están listos para el tremendo convoy que vamos a hacer el día de hoy ¿Qué no saben que esta zona de peligro hermano? ¿Por qué señor? ¿Por qué señor venimos a ver aquí el hoyito? Pero pues si nada más estamos viendo el hoyito señor, el hoyito jefe, nos dijeron que podemos venir a tomarnos fotos aquí a Puebla ¿Quién les dijo eso? ¿Se los dijo yo? No, entonces retírenlo por favor Me lo dijo el chumbo, me lo dijo el chumbo Bullying al policía güey, un chenelase pinche policía, órale pinche policía, una hermana cabrón Una hermana policía, una hermana pinche policía Vamos a arreglarlo mi estimado Aguántese señor, déjale empujarme a verlo Este, ¿qué les parece si nos escoltan nuestras casitas? Le pasamos un barito y pues ya no tiene que hablarle a la grúa así Antes de que sigamos por el camino, ¿cómo ven los autos oficiales? Este es un carro full mexa como nuestro piloto Chesco Pérez, ¿no? Es una edición de Red Bull que nos prestó para el videíto Amable Chesco, muchas gracias Chesco por este bull para el videíto, ¿no? Y aparte trae su placa ahí en acá ¿Qué dice aparte de tu portaplaca moreno? Ah, dice el tech de Monterrey El tech de Monterrey dice ese placa Pásale mi Francisco, dinos qué belleza traes ahí hermano Claramente, esta edición es una colaboración entre la empresa de Bull y Talent PC Bravo, lo dejaste sin palabras al oficial, ve wey Se quedó anonadado el oficial, wey No lo puede creer Y aparte, Francisco se te olvidó decir Que es una edición limitada Club América No, exactamente Exactamente Edición limitada Club América ¡Cállese niño! Club América Ahí, hecho en México Bonita Aparte, con esta van a competir en el Race of Champions, ¿eh? Oficial Ahí nada más por si le quiere tomar una foto No, pues le vengo a presentar mi bull, ¿no? Bien bonito Esa edición Es que es exclusivo, wey Para los beta testers de Forza Horizon 5, wey Como yo No, o sea que eres un beta tester Por eso traes esa camisa de Xbox Soria ¡Wow! Sí Siempre lo supe, wey Siempre supe que era un beta tester el Soria, tío Sí, bueno, creo que el taxista de acá no tiene voz, ¿no? No tiene voz, señor Este, pero pues mírelo Ahí está, ¿no? Un taxi de la Ciudad de México Que dice salsa a los costados Y la bandera de la Ciudad de México en el spoiler Si eso no es mexicano Entonces no sé que sea oficial Sí, sí, bastante bonito, wey Sí El siguiente es de nuestro compadre ¿Tachinator? Explícalo mi tachinator Creo que tampoco Profundo, eh, profundo Muy profundo Lo que veo es que tiene ahí la serpiente emplumada en la parte del capo Del capo Exactamente, exactamente La parte del alerón tiene la serpiente emplumada más completa Como cuando se la come el Kraken Sí, 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 ok Pausa en todo Pausa en todo Corte Kraken Se supone que era un convoy mexicano ¿Me puedes explicar tu coche mexicano? Es tierra, es de lo humilde Pero amigos ¿Ustedes sabían Que el Bull No es la primera vez que aparece en un juego, wey? ¿Crees? Así es, amigo Bull Ya, eh, no era para allá, era para abajo Pero bueno Ya había salido antes En Forza Motorsport 7, wey ¿A qué no se acordaban de esa? ¿Por qué se llama 05RR? ¿Qué? No, no es por James Bond No, no es por James Bond, amigo ferico El 05, me parece, ¿no? Porque estaba investigando del video Y eso para contarles acá, gente Y vi un video del Don Koenigse Que fue a la fábrica El papá de uno de los fundadores de estos coches Él corría, wey Él antes corría en esos tiempos Y él usaba el número 5 en su coche La versión que tenemos acá, gente Es la RR Que es la más rápida La de pista La que te va a dar el 2.7 segundos en 0 a 100 Y esta, hoy cabrón Es la que han metido acá en el juego Así que ahora ya lo saben, amigos El 05 es, según yo Y si todo está bien Por el papá de uno de los fundadores, wey Vean qué bonito está Puebla Vean qué bonito el centro de Puebla, gente Amigos, cuidado con los topecitos de la ciclada Ay, yo sé, cuidado con los topes, wey Cuidado con los topes Oye, sí, ¿habrá topes en el Forza Horizon 5? Sí, ¿no? Debería haber, wey O sea, sí, no, no, no va a haber acá Un pinche topezo, te voy a decir En Jesucristo Pero mínimo sí debería haber uno que otro topecito, ¿no? Kraken, ¿sabes cuánto vale este coche, don Kraken? 5 millones ¿Pesos? No, ¿cómo? 5 millones de pesos Es demasiado, wey Ah, sí, ha escuchado en el directo Se ha vivido 2 Bueno, realmente no sé Realmente no sé Pero creo que está como en 2.5 millones 2.5 millones Que son como que Este, ciento Ciento, ¿qué, wey? 110 mil dólares 115 mil dólares Oficial ¿Podemos echar unos arrancones, oficial? Claro que sí Si dejan participar A la policía Con todo Salgan, salgan Oh, oh El solo, el solo, el solo le ganó Checo, ¿eh? ¿Qué pasó, mi Checo Pérez? Vámonos, vámonos, oficial Oh, 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 el oficial Esos güeyes, esos güeyes ¿Quién va a ganar, tío? El oficial El Metrobús No, que te gana el oficial Crackin Güey, ese pinche oficial Ya vi que anda incautando piezas A los pueblerines de acá, ¿eh? No llores por un queso Ismael Muchas gracias, mi hermano Por regalar esa colaboración André Felicidades, tío Vale, las gracias al Ismael Aunque sea una Una cara Ya vi que esa patrulla no es legal ¿Qué pasó ahí, jefe? Este, Francesco ¿Estás listo? No Nada más, este Ah, este cabrón Güey, otro cabrón ahí chingando Oye, güey, a la verga, güey Lo siento, ahorita lo arregla el gobierno, güey Dos Tres Ay, al mundo tiene El poli, güey ¡No, güey! Se me enclochó, Francisco Se me enclochó Aguanta, güey Se me enclochó, güey Es que no sé Estoy con el control, gente No sé cómo se cambia la velocidad en el control Una Dos Ah, pendejo Tres Para ver si andamos atento, güey Con el monitor prendido, maestro Una Tres Ese, güey Eh, güey Qué notas de tres Uy, 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 uy Ese, güey ¡No, no, no! Es el Metrobús, güey El Metrobús de Puebla, cabrón Pinche Metrobús de Puebla ¿Qué le pasa, güey? Fernández dio 45 estrellas Hasta acá le vamos a tener que dejar, gente El convoy Eh, solo voy a decir que eso Ese Polisei Trae piezas modificadas Ilegales, eh Hay que investigar la placa de ese pinche oficial Ahorita, gente De ahí en fuera Ahí tuvieron los diseños, gente Díganos en los comentarios ¿Cuál fue el más bonito para ustedes? ¿Quién representó más a México? Que obviamente no sea Kraken, ¿no? Evidentemente Saludos a toda la gente del Salvador, güey Mínimo tuvieras puesto algo del Salvador Pinche Kraken Y por nada, gente Dejen su like Suscríbanse al canal Y nos veremos En el siguiente video Adiós ¡Gracias! Adiós